¡Haya! ¡Haya! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a AvocadoCamp ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Y vengo con un nuevo video Que es ¿Cómo sobrevivir a un supermercado? Es grocery store En Estados Unidos nunca le dicen supermercado Es grocery store Y eso es ¡Period! ¡Whatever! So, primero, antes que todo Te invito a que te suscribas a esta preciosa comunidad Me sigas en todas mis redes sociales Que estoy como ¡Planica! En Instagram, en TikTok Y obviamente aquí en YouTube ¡Obviamente! Y ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ajá! Bueno, ¿qué tal? Dejar un like Y comentar qué otro video te gustaría Y bueno Sin más que decir Let's get started ¡Ajá! 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 I'm gonna pay I'm gonna pay with my American Express Platinum Yeah, okay I'm here for the first time But I don't know why It's the reason you're jelly Oh, sorry I didn't notice So, I didn't notice This machine is accept to accept my American Express Platinum card Because others Because others Because others They didn't accept my American Express Platinum card Because others Forgot to say pay now Because they consider it luxury cards Your retirement precious is less than $10 Why all the car is at the same? There you go, honey Wait Your car was clean Your American Express Platinum card was clean Stop yelling, please Yeah, sorry Because this machine Is not accept to the clean American Express Platinum card Yeah, I'm gonna Hi, hi I'm gonna help you Yeah, okay I'm gonna I'm gonna I have a list Of my A list With all my With all You know And I'm fit I'm a I'm a fit I'm a I'm a Attlective person You know And I need To Be Fit You know For my Instagram Especially For my Instagram I'm not a catfish I ain't I can't You know But You know My My followers Want to see this body So Perfect But However Okay Okay So You have Avocado Cedar waste But I'm Okay No Okay No Avocados They have No Vanilla ice cream Without ice cream Only vanilla With you Whatever And They have Lettuce Lettuce But French Lettuce Or Italian Lettuce It's the best You know Maybe Ah Okay Okay So Do you have Something Fit for me Okay Girl Listen to me Drink water Okay I'm fed off Of your fucking Bad actitude Get your ass Out of here And And Well That was The video Of Today I Aprendieron con comedia Y así se aprende Ok, el video Me 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 Ok Saqué la inspiración de un chico De TikTok Que Lo vi y bueno, saqué la inspiración No me acuerdo como se llama Pero voy a estar dejando aquí una parte del video Muy buena Y me guié más o menos de Me inspiré Y bueno Muchísimas gracias por verlo Y no olvides dejarle like Like, 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 like Seguirme en todas mis redes sociales Suscribirte a esta comunidad Comentar Y Mi masterclass NextFace and Chill NextFace and Chill Está ya disponible para que aprendas Inglés con películas Para aprender a cómo crear tu propia metodología Apps Si no les pones de Netflix Son secretos Apps y canales también Y Cómo crear tu propia lista de vocabulario Y mucho, 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 mucho más Así que Si quieres participar Y quieres saber más información Escríbeme al DM Sígueme y inscríbeme al DM En Instagram Así que Eso es Sara Kisses and Hugs Smell you later ¡Suscríbete al DM ¡Suscríbete al DM ¡Suscríbete al DM! Gracias.